Voy a levantar silencios, masticando goma 2, de matriz al cielo, el humo cubre al corazón. Peleo con el tiempo, me estrello contra el colchón, me arrojo al viento, la luna se marca un farol. Corres, guardes, breves, las horas que muerran el reloj, sangra, tiembla, quema, tu mala suerte y mi dolor. Barro los restos, cuento despacio, hasta tres yo nunca pierdo. Deshago el nudo del ayer, pelearemos juntos, hasta que nos toque caer. Asesinos del miedo, quiero seno ardiendo en la piel. Corres, guardes, breves, las horas que muerran el reloj, sangra, tiembla, quema, tu mala suerte y mi dolor. Y me encontré en la muerte siguiendo mis pasos. La invité a compartir entre tragos y fracasos. La invité a compartir entre tragos y fracasos. ¡Gracias! Corre, muerde, prende las horas que marcan el reloj Sangra, tiembla, quema tu mala suerte en mi dolor Corre, muerde, prende las horas que marcan el reloj Sangra, tiembla, quema tu mala suerte en mi dolor Sangra, tiembla, quema tu mala suerte en mi dolor